La televisión más abierta. Juan Manuel Santos destacó que hay ya varias naciones que están interesadas en integrarse a esta alianza. Entre ellas están Israel, Finlandia y Singapur. Son cuatro las naciones que integran ya esta alianza que son Perú, Chile, Colombia y México. Así lo dio a conocer el presidente Juan Manuel Santos. En todo el mundo, y no exagero, están pendientes de nosotros. Así lo comprobamos con el presidente de México ahora en Davos. Todos lo que preguntaban era cómo funciona, para dónde va la alianza del Pacífico. Ayer decía en la cena que tuvimos que una de las definiciones sobre la alianza es que es la niña bonita y cotizada de la región. El mandatario colombiano recordó que hoy se firma la declaración de Cartagena en la que se eliminan el 92% de los aranceles de los productos que se intercambian en las zonas. No solo se eliminan los aranceles de los productos terminados, sino también de los productos intermedios. Hoy por hoy una prenda de vestir confeccionada en Medellín, aquí en Colombia, que quiera ser vendida sin pagar arancel en México, debe ser fabricada, salvo algunas excepciones, con telas producidas exclusivamente o en Colombia o en México. O si la queremos vender en Chile, el material debe ser originario de Colombia o de Chile. Pues bien, se ha quitado esta restricción para permitir que se incorporen bienes intermedios e insumos de cualquier país. Otra noticia importante, Yuri, es que hoy la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó un documento con el que se inicia la incorporación de su nación a la Alianza del Pacífico. Y esta tarde el presidente Peña Nieto participa en la firma de la declaración de Cartagena. Y a las cuatro de la tarde, los cuatro presidentes de esta alianza darán un mensaje a medios. La información que te tengo desde Cartagena de Indias, Colombia. ...de nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!